¡Ey, ey, oye que ya empezó el programa, Lili! Lili, ¿qué tú haces ahí? ¡Raúl! Esto es de... Mira lo que es aquí, Héctor, macho, camacho. ¿Qué es lo que hay por aquí, Lili? ¿Qué es esto? ¿Raúl? Ay, no voy a estar. ¿Esto de qué? ¿Tienes el calzoncillo este aquí? Esto tiene que ver con alguien que hoy... Lili, ven acá, aquí viene la licencia de esta. No importa. Este es el chofer de Ana Bárbara. Lili, sal de aquí ahora mismo, ustedes paren el jueguito que esto ya empezó, vamos.